Música Hola amigos de TZK Tech, como están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo toda la información relacionada al nuevo OnePlus 6 Un teléfono que ha venido a renovar varios aspectos de sus versiones anteriores Y realmente que lo ha hecho de una muy pero muy buena manera Ya que como sabemos el OnePlus 5 y 5T fueron de los mejores del año pasado Y este no va a ser la excepción Así que vamos a comenzar Música Bueno gente vamos a comenzar hablando acerca del diseño de este teléfono Ya que como podemos ver es un diseño muy bonito No se diferencia mucho de sus versiones anteriores como el OnePlus 5 y 5T Pero podemos encontrar materiales de construcción bien premium Que es algo que le habíamos pedido a OnePlus desde hace mucho tiempo Que es el cristal, tanto en la parte frontal como en la parte trasera Y también podemos encontrar pequeños detalles de mejora Como por ejemplo en el OnePlus 5T Encontramos en la parte trasera un lector de huellas dactilares Y en esta ocasión también lo encontramos pero en forma ovalada Y también podemos encontrar la doble cámara en una posición vertical centralizada La cual se ve un poco raro pero le da un toque característico Ya hablando acerca de la pantalla de este teléfono Que es algo que me ha dejado un poco insatisfecho El tema de que trae un notch Pero algo que compensa todo esto es que la pantalla es de 6,28 pulgadas Y trae tecnología AMOLED y el cristal de la pantalla está protegido Con Gorilla Glass número 5 Y podemos encontrar una relación de aspecto 19,9 cuando tenemos el notch Y cuando utilizamos el software para ocultar el notch Podemos encontrar una proporción de 18,9 Y ya en cuanto a los internos podemos encontrar el Snapdragon 845 Que es lo último que tenemos en cuanto a procesadores Una GPU Adreno 630 Y también el teléfono viene en versiones de 6 y 8 GB de memoria RAM Y también en versiones de 64, 128 y 256 GB de memoria interna Y en cuanto a la versión del sistema operativo Este teléfono viene con Android 8.1 Oreo Y también no me puede faltar que además del lector de huellas dactilares También cuenta con reconocimiento facial Y haciendo un flashback al año pasado Es uno de los mejores que podemos encontrar Ya en cuanto a la batería Este teléfono cuenta con una de 3,300 mAh Que por cierto cuenta con carga rápida Y también cuenta con una cámara dual De 16 más 20 megapíxeles con una apertura de 1.7 Y en cuanto a la cámara frontal podemos encontrar una de 16 megapíxeles Con una apertura de 2.0 Bueno gente ya para ir finalizando con este video Podemos encontrar al OnePlus 6 en 3 diferentes colores Que son el gris, también un negro mate Y por último podemos encontrar un blanco seda Que se ve espectacular Y en cuanto a la parte más importante de todo el video Que es el precio El teléfono cuenta con un precio base de 613 dólares Comenten ustedes aquí debajo que opinan acerca de este nuevo OnePlus 6 Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal Ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología Y hasta la próxima entrega de TSK Tech Y también no me puede faltar que si quieres mantenerte siempre informado semanalmente Acerca de lo último en el mundo de la tecnología No te olvides de suscribirte Porque casi somos 3.000 suscriptores Muchas gracias a todos ustedes por su apoyo Así que nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!